Hola, mi nombre es David Atencio, soy director de la compañía Tercer Abstracto y estoy aquí para presentarles la obra Bermuda 204 que se va a presentar dentro de las actividades de extensión del encuentro Repensar y Rehacer la Escena. Esta obra surge principalmente del trabajo desde la investigación en la escena y tiene distintas particularidades. Lo que pasa con la obra, que está basado en la metodología que trabajamos como compañía, que corresponde a tomar a un artista abstracto y esto desarrollarlo en distintas estrategias desde la escena para llegar finalmente a entender su propuesta estética o política y artística. Para el caso de la obra Bermuda, nosotros tomamos a Lucio Fontana, que habla y propone en realidad el espacialismo. Lucio Fontana es un artista que pinta cuadros de un solo color, agarra un cuchillo y lo corta. Lo que hace este artista es presentar el espacio pictórico no desde la representación, sino como desde el espacio concreto. Entonces esta propuesta sobre el espacio es lo que nosotros tratamos de hacer durante la obra. La obra, como dije, es de investigación, entonces no parte desde un texto, sino que parte desde la experimentación escénica. Fue un proceso de un año, que fue estrenado después en el 2013 y fue lo que después nos permitió trabajar como compañía con los montajes que después siguieron de Subcero a Atacama y ahora lo que estamos armando de Teorema, que se sigue manteniendo esta misma estrategia. Entonces los dejo invitados a asistir a esta obra, Bermuda 204, de la compañía Tercer Abstracto, el día lunes 24 y lunes 28 de agosto a las 8 y media en la sala 10 de acá del Campo Oriente.